Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Saludamos a la señora Nilde de Tariva, un saludo muy especial también a Santina Vivas, muchísimo cariño, a los ingenieros Ramón y Margarita. Qué bueno que son un par de esposos que se han encontrado con el Señor, sus vidas han sido transformadas y hoy viven con alegría esa búsqueda constante y permanente del Señor. Así que un saludo para Ramón y Margarita. También nos llaman de Colón, que está la señal muy buena, que están escuchando la programación. Así que un saludo para nuestros hermanos de Colón. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo, dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la Carta de los Filipenses, capítulo 3, 17. ¿Qué es lo que dice? 3, 17. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo. Uy, ¿con qué autoridad puede hablar San Pablo? Después de haber sido perseguidor de los cristianos, ¿cómo es ahora? Es que es bello, porque recuerda que él dice, por allá dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Como yo lo soy de Cristo, no como lo que era antes. Por eso dice, hermanos, sigan mi ejemplo, o sea, por autoridad, ¿por qué? Porque él es imitador fielmente de Cristo. Y fíjense también en que los que viven, según el ejemplo que nosotros le hemos dado a ustedes, yo les he dicho muchas veces, esto lo oye muchas veces nosotros en ver cuántas veces nos tienen que decir las cosas para que nosotros las podamos poner en práctica. Porque escuchamos y escuchamos y escuchamos y, oye, a veces salimos de una reunión de esas, de un momento eucarístico, de un momento solemne, y mire, y oiga, ¿y el evangelio de hoy cuál es? Y no sabemos ni siquiera cuál es el evangelio. O sea, no, no podemos, no hemos oído nada porque estamos distraídos, la mente se va, qué fácil es como, la mente se va para otro lado. Yo les he dicho muchas veces, dice San Pablo, Filipenses 3.18, yo les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y su fin es la perdición. ¿Y su fin es qué? La perdición. La perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan, atención, solo piensan en las cosas de este mundo, solo piensan en las cosas de este mundo. Por eso necesitamos presentar la evangelización, porque mire, nosotros tratamos de hablarle a la gente, pero ¿qué hacemos? La gente no entiende, y mucho más, y si usted le dice que algo que está haciendo no está bien, Uy, Dios mío, eso es un problema. Por eso yo lo entendí alguna vez, que comenzaba a hablar de las cosas de Dios, y comenzaba a hablar de los defectos de fulano de tal o de la persona tal, y cuando acordaba, me encontraba con que la gente estaba, unos estaban de acuerdo con lo que yo había dicho, y otros no estaban de acuerdo con lo que yo había dicho. Entonces, ¿qué había? Una división provocada por mí. Entonces, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿pero cómo hago? Yo ayuno, yo oro, y todo eso, y me preparo. Y cuando llego, la reunión se divide, porque yo la divido. Señor, ¿qué hago? Entonces, el Señor, claro, no voy a decir que fue que me habló yo y la voz de Dios, no. Pero yo, de alguna manera, yo supe que eso era de Dios. Entonces, casi que me dijo así, como consintiéndome, Mijito, mijito, no le quite el hueso al perro, porque te muerde, póngale una chuleta al perro, y el perro suelta el hueso y agarra la chuleta. ¡Ja, ja, ja! Así es la cosa, Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué hice? Orar al Señor, y cuando tuve la oportunidad de volver a tener esa oportunidad de llevar el mensaje, comencé inmediatamente a presentar la chuleta, perdón, a presentar al Señor, y a hablar del Señor, y a hablar de lo que yo tenía en mi corazón, al Señor. Cuando yo recordaba, cuando yo terminaba, entonces me sorprendía, porque estaba la gente inclinada, reverente, y comenzaba la demás oración con una alegría tremenda y una reverencia tremenda. ¿Y cuál es la satisfacción? Que no es el elogio, sino que de pronto alguien se acerca y dice, gracias, hermano. Y es tan fuerte, tan fuerte esta experiencia, que a veces encuentra uno hasta después de un retiro, la gente se despide, y se despide, y le dan un beso a uno. ¡Uy, Dios mío! ¿Ah? ¿Usted entiende eso, Isidro? Claro, sobre todo, que a alguien se refiere cuando un caballero se despide con un beso santo, ¿no? ¡Qué expresión! Pero es el gozo, de la alegría de haber escuchado ese mensaje, y ese mensaje ha penetrado en su corazón, y con toda seguridad va a producirse un cambio en su vida. Por eso, ese es el encuentro, ¿no?, con el Señor. Ese es el encuentro con el Señor. Entonces, fíjese usted, ¿cómo es? Por eso dice esa, dice en Isaías 56, dice, la recompensa de la fidelidad a la alianza del Señor. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respeta el día del Señor y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer nada malo. Si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir, el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco el enuco, debe decir, yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice, si los enucos respetan mis días de... ¿cómo se llama? Mis días. Mis sábados. Y si cumplen mi voluntad, y se mantienen firmes en mi alianza, yo les haré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre. Ese es para los enucos. Si respetan el día del Señor y se cumplen su voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre, en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos. Si respetan el día del Señor y no lo profanan, se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte sagrado. Yo los traeré. Yo y los haré felices en mi casa de oración. ¿Los haré qué? Felices en mi casa de oración. Por eso, el Salmo de hoy, ¿qué es lo que dice? Dice, vamos con alegría. ¿Qué alegría cuando me dijeron? Vamos a la casa del Señor. Y esto será coincidencia cuando estamos regresando, de alguna manera, al templo. Y dice, esto lo afirma que hacen que vuelvan a reunirse. Dice, yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún estén en el destierro. Yo haré que vuelvan y se reúnan los que aún están en el destierro. Esto lo afirma el Señor que hace que vuelvan a reunirse. Que se vuelvan a reunir los israelitas que estaban dispersos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Vengan fieras salvajes, vengan animales del bosque a devorar el rebaño. Porque los guardianes de mi pueblo están ciegos. No se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se pasan la vida echados y soñando. Les encanta dormir. Son perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino. No, solo buscan sus propios intereses. Dicen, vamos a buscar vino y bebidas fuertes para emborracharnos. Y hagamos mañana lo mismo que hoy o mucho más aún. Esos son los que el Señor dice aquí en San Pablo. ¿Qué es lo que dice? Esos tales acaban en la perdición porque su Dios es el vientre y se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Y solo piensan en cosas de la tierra. Pero el vientre, se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz. Esos tales acaban en la perdición porque su Dios es el vientre. ¿Su Dios es qué? Es su vientre. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor. Sigan así firmes en el Señor. Y la satisfacción es precisamente estar en esa dimensión celestial. ¿Por qué? Porque, 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 que alegría sentí cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, jubilosos, delante de sus puertas. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar, para alabar el nombre del Señor, para alabar al Dios de Israel. Que nos ha suscitado un poderoso salvador de entre los hijos de David, su siervo. Y se ha cumplido así las promesas hechas en el pasado, por boca de sus santos profetas. De salvarnos de las manos de nuestros enemigos, del poder de aquellos que nos odian. Pues a nuestro padre Abraham le juró que nos libraría de las manos de nuestros enemigos para, a ver con los deditos, para servirle con santidad, con justicia, todos los días de nuestra vida. Para servir al Señor con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Por eso somos ciudadanos del cielo, somos gente justamente de Dios, somos de Dios. Y ese ser de Dios nos lo da justamente el haber recibido el mensaje de la verdad. Nos dice, recordando la semana pasada tuvimos la carta a los Efesios. Cuando nos dice, ustedes por recibir el mensaje de la verdad, han recibido el sello del Espíritu Santo. Sello, sellado justamente por Dios, como cosa y posesión de Dios. Y qué bueno saber que lo que Dios toma de su mano, nadie, nadie se lo puede arrebatar. Ya nos encontrábamos un joven, ¿verdad? Y nos contaba cómo iba con su mamá, los diferentes grupos y todo lo que... Era un niño, pero ahora es un hombre y nos saluda. Ajá. Y entonces, pero ese recuerdo que lleva en lo más profundo de su corazón, de haber asistido, de haber acompañado a su mamá, de estar con su mamá, de haber recibido el mensaje, eso nadie ni nada se lo puede arrebatar porque está grabado en lo profundo de su corazón. Porque oyó el mensaje de la salvación. Por haber escuchado el mensaje de la salvación, ustedes han sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Sellados con el sello del Espíritu Santo como cosa y posesión de Dios. ¿Cómo qué? Como cosa y posesión de Dios. ¿De quiénes somos? De Dios. Ese tenemos que tener la plena certeza de que somos y le pertenecemos a Dios. Somos de Dios. Y comprados a un precio, pero Dios mío, muy alto. Así que piensen, por favor, que al Señor Jesucristo le costó mucho. Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!